Señoras y señores, buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión ordinaria 2015 y si no hay ningún inconveniente, pues damos inicio a nuestra sesión. Bueno, consultaría yo al secretario técnico si contamos con el quórum suficiente, si es tan amable. Conforme al registro de asistencia, señor, contamos con quórum legal para sesionar. Muy bien. En nuestro segundo punto del orden del día, preguntaría si están de acuerdos con el mismo, ¿de acuerdo? Y si no habría algún asunto que consideraran conveniente tratar en asuntos generales para incluirlo en este momento. ¿Ninguno? Ok. Nuestro tercer punto corresponde al acta de la segunda sesión ordinaria, la cual ya fue suscrita y por lo tanto considerada y autorizada por todos los miembros del comité. Por lo que si no hay inconveniente, pasamos a nuestro cuarto punto del orden del día, que es el de seguimientos de acuerdos, de cual rogaría al secretario técnico de cuenta de ello, si es tan amable. Conforme a los asuntos, el informe trimestral fue debidamente autorizado y fue publicado, por lo cual se da por concluido el proyecto de políticas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto. Fue el día de ayer sancionado por los comisionados, por lo que se da por concluido, no teniendo ningún asunto más que informar, señor. Muchas gracias. Muy bien, señor. Si no hay ninguna consideración a este tema. Pasamos al quinto punto, en el cual se presenta para dictaminación del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el caso de excepción al procedimiento de licitación pública por el de adjudicación directa para la adquisición del servicio de soporte y mantenimiento para la plataforma de almacenamiento marca EMC del Centro de Procesamiento de Datos, con el fundamento en los artículos 20, fracción 2, 40, 41, fracción 1 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INAI. Le agradecería a Mundara sobre el tema al señor secretario técnico, para después darle la voz al señor ingeniero Santana, para ampliación del tema al que estamos abordando. Se presenta en el formato para dictaminación del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el caso de excepción al procedimiento de licitación pública por el de adjudicación directa para la adquisición del servicio de soporte y mantenimiento para la plataforma de almacenamiento marca EMC del Centro de Procesamiento de Datos. Se presenta para dictaminación de este comité al amparo de los artículos 20, fracción 2, 41, fracción 1 del Reglamento de Adquisiciones y Servicios del IFAI. Está a la consideración, señor, y al debate de este cuerpo colegiado. Bien, agradecería al ingeniero Santana que tuviera la gentileza de ampliar el tema y nos ponga a todos los miembros del comité en conocimiento de este planteamiento. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Enseguida voy a hacer la presentación de lo que sería la propuesta y lo que se pone a consideración de este comité, de lo que es la adquisición del servicio de soporte y mantenimiento para la plataforma de almacenamiento marca EMC del Centro de Procesamiento de Datos del Instituto. Y bueno, para ello se tiene que, como la parte de la justificación, es de que el Centro de Datos del INAI cuenta con una serie de servicios, sobre todo para lo que son los sistemas de información internos y externos, sobre todo para aquellos que están a disposición de las personas, como son los sistemas, el sistema Infomex, el portal de obligaciones de transparencia, la herramienta de comunicación del IFAI con la Administración Pública Federal, el sistema Persona, el generador de avisos de privacidad, el sistema IFAI ProDatos, el sistema de índices de expedientes reservados, el sistema de automatización de integración de los instrumentos de consulta y control archivísticos, entre otros sistemas. Y bien, para esto, todos estos servicios o sistemas cuentan con una infraestructura tecnológica que se opera a través del Centro de Datos de aquí del Instituto. Y bien, esta infraestructura requiere de un mantenimiento, dado que parte de los equipos que fueron adquiridos ya hace más de tres años, pues ya no cuentan con una garantía directa del fabricante o del proveedor que en su momento los vendió aquí al Instituto. Y para ello se requiere del servicio de soporte y mantenimiento en un esquema denominado 7x24, esto es que el servicio o el soporte que tendrá que prestar la empresa, que en este caso estará proponiendo, esté disponible las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Digamos, esto sería los 365 días del año. En todo momento estará, el proveedor estará brindando este servicio y el soporte de mantenimiento. Y bien, este tipo de servicios, una de las cosas que propician es que esté disponible o que tenga una disponibilidad o una alta disponibilidad de los servicios y que en todo momento exista una continuidad del negocio, lo que se denomina en el ámbito de las tecnologías. Y bien, para esto, estos servicios ofrecen básicamente a lo que es la ciudadanía, servidores públicos de todas las dependencias de la Administración Pública Federal, otras instituciones, digamos, homólogas o pares al INAI, que son órganos garantes de derechos de acceso a la información y o, en este caso, que apliquen la parte de protección de datos personales, los demás sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los titulares y encargados responsables y sujetos obligados de la Ley de Protección de Datos Personales en posición de particulares, que también toda esta infraestructura tiene un soporte, sobre todo en la parte de almacenamiento y alta disponibilidad de toda la información y todos los datos. Y bien, para esto, lo que se está considerando dentro de este servicio para la infraestructura es básicamente los sistemas de almacenamiento, o que se denominan SAN, así como también los equipos de comunicación entre estos dispositivos, que, de hecho, en el documento de justificación quiero hacer la aclaración de que se relacionan varios de estos equipos que son con los que dispone actualmente el Instituto y no necesariamente a todos estos son los que estarán integrados dentro del servicio que se está proponiendo a este comité para que se realice la adjudicación directa del servicio. Entonces, aquí en la justificación se están relacionando pues toda la infraestructura con la que actualmente se cuenta o se dispone y en el anexo técnico es donde se precisa ya de manera puntual aquellos equipos a los que se estarán considerando para lo que será este servicio de mantenimiento. Así también cabe mencionar que se realizó un estudio a través del cual se identifica que la empresa EMC es la única que preste este tipo de servicios en México que, digamos, haciendo una analogía con una armadora de autos digamos, para que quede mucho más claro haciendo una analogía con esto sería que el fabricante digamos, directo, pues tiene una concesionaria aquí en México esa concesionaria certificada y autorizada y es quien puede dar este servicio de manera oficial y esto se soporta con el apostillado que se incorpora en la documentación que ya previamente se hizo llegar a la Dirección General de Administración en donde consta que esta empresa, EMC igual para mejor referencia al final de los documentos es donde se viene la referencia del fabricante en donde certifica que EMC en México es la subsidiaria o la empresa que puede prestar estos servicios de manera oficial y lo hace de manera certificada y es quien puede dar soporte de manera puntual y precisa a estos equipos o a la infraestructura con la que dispone actualmente el Instituto y bien, para esto también los plazos y condiciones de prestación del servicio es que se está poniendo en consideración de este comité que la prestación del servicio inicie a partir de la adjudicación que se realice, digamos, al proveedor y concluya hasta el 31, esté vigente hasta el 31 de diciembre del presente año también aquí quiero hacer la aclaración de que en el anexo técnico se indica que, digamos, hay una contradicción digamos, en una de las hojas se indica que el servicio se prestará a partir del 1 de enero del presente año y concluirá hasta el 31 de diciembre de este mismo año y la aclaración es que es precisamente la que acabo de mencionar que el servicio se estará prestando se estará contratando a partir del momento de la adjudicación que en este caso sería a partir del mes de junio o iniciando el mes de junio y sería hasta el mes hasta el 31 de diciembre de este mismo año y de igual forma habría que hacer el ajuste o estaremos haciendo el ajuste que queremos llegar a la dirección general de administración en cuanto a la cobertura del servicio y los montos respectivos dado que la cotización se está haciendo por mes pues la cobertura sería de julio a diciembre entonces estaremos enviando un alcance para este hacer este ajuste en la parte presupuestal y en la adjudicación que se tendrá que estar haciendo para ello también se realizaron se realizó una investigación de mercado haciendo una consulta a lo que es el portal de Compranet de donde se incorpora en la página número 6 de 10 se incorpora el resultado de la consulta que se hizo y se tiene la referencia precisamente de 8 casos en donde efectivamente el proveedor es EMC EMC como proveedor de servicios para diferentes instituciones ya de la administración pública federal y es un esquema similar o parecido al que se está proponiendo en este caso la adjudicación directa debido a que es la empresa certificada para prestar este tipo de servicios el monto estimado o lo que se considera precisamente para esta contratación es de 705 mil 780 pesos del cual estaremos haciendo el ajuste de acuerdo a lo que ya comenté previamente y así como también lo que estaremos bueno en este caso el proveedor propuesto para hacer la adjudicación del servicio es EMC Computer Systems de México SADCB del cual se anexan las referencias de esta empresa y como comentaba acerca de lo que es el apostillado como empresa o la única empresa que preste este tipo de servicios por eso es de que se está poniendo a consideración de este comité la excepción para que se realice la adjudicación directa para la contratación de este servicio también aquí lo que se está considerando es que el lugar y la fecha bueno el lugar donde se tienen que prestar estos servicios eran directamente las instalaciones del INAI esto como comentaba en una cobertura de servicios 7 por 24 y también lo que serían los pagos que se realizan al proveedor una vez que se autorice si es que se autoriza por este comité y ya se tiene lo que es la prestación del servicio pues se hará de manera periódica una vez que se tengan las evidencias de prestación de servicio y todo el soporte documental básicamente sería digamos la exposición del servicio que está solicitando y proponiendo contratar así como también quiero hacer la aclaración en lo que es parte del anexo digamos en la parte que sigue de la justificación también ahí se hace referencia al precio mensual en pesos mexicanos que dice precio mensual y precio total del servicio considerado y más adelante se hace referencia a que la cotización están bueno que la cotización está expresada en dólares americanos siendo que en la página anterior pues está en pesos entonces es precisamente esta aclaración que hago que finalmente la cotización es en pesos y también el precio será pagado en moneda nacional es cuanto muy bien señores bueno de esta amplia explicación se destacan varios aspectos pero si quisiera expresar que es una infraestructura que por su importancia sostiene una serie de sistemas que son vitales para el INAI como puede ser el mismo Infomex no se diga toda la parte de seguridad de todo el sistema de cómputo propiamente así mismo bueno la observación en el que se advierte que el servicio será a partir del mes de junio en adelante y no de enero como se advierten los documentos así que bueno pues este bajo estas dos todas estas consideraciones pues se somete a consideración de los miembros del comité lo planteado por el señor Ingeniero Santana adelante Cristóbal sí muchas gracias bueno en términos generales de acuerdo con digamos la justificación para autorizar este caso de excepción a la licitación para que se realice un procedimiento de adjudicación directa con base en el artículo 41 fracción primera que es el caso de excepción de que es el probador exclusivo de estos servicios que requiere el instituto para el mantenimiento del equipo marca EMC que se tiene para los precisamente los servidores y los sistemas con que cuenta el instituto para otorgar varios diversos servicios a la sociedad y también a las instituciones públicas y a los servidores públicos del INAI nada más sí precisamente reiterar esta parte de que en efecto se tendrían que ajustar tanto en la justificación como en el nexo técnico las fechas del servicio en el que se brindaría el servicio y también a su vez ajustar el monto por el cual se solicita la autorización de este procedimiento con base en la cotización en este sentido sería la cantidad de meses por el costo mensual que está cotizando el proveedor y en el caso específico de la justificación yo sí quisiera sugerir para que quede mejor fortalecido el documento de justificación que si bien en la primera parte del documento se hace referencia a todo el equipo marca EMC con el que se cuenta se especifique cuál es el equipo que requiere mantenimiento a partir de este momento porque si se ve obviamente se tiene más equipo EMC de esta marca del que realmente requiere mantenimiento a partir de esta fecha nada más con esas precisiones creo que estaría de acuerdo digamos en la aprobación del caso yo preguntaría es así el que existe más equipo que no está contemplado en este momento de la misma marca si efectivamente ese sería el caso y lo que estaríamos haciendo sería precisar en la justificación y en el anexo técnico cuál es el equipo que se estaría considerando para el soporte y mantenimiento ahora no quisiera en este momento hacer una observación quisiera escuchar a propósito de que han sido muchas las consideraciones que implican ajustes pero quisiera escuchar de todos ustedes las observaciones que tengan en principio creo que tomamos en cuenta lo manifestado por Cristóbal para que se puntualice con todo detalle cuáles son los equipos que verdaderamente van a requerir este servicio y vas a por favor Jonathan muchas gracias buenas tardes a todos nada más referir que me parece que conforme al apostillado que de la carta que dirige MS Corporation queda acreditado que la única subsidiaria de esta empresa en México es en efecto MS Systems MS Computer Systems México SADCB en consecuencia en mi punto de vista encuadra en la causal del 41 fracción prima del reglamento de adquisiciones de eso no me queda duda lo que sí creo que es digamos necesario y vital como lo refería el director general de tecnología de la información es pues igual como lo decía Cristóbal la actualización de la cotización que es la base de la adjudicación entiendo que hay un monto mensual referido sería en lugar de por 12 por 7 pero bueno tendríamos que ver también que o que nos aseguraran que nos van a respetar los mismos costos yo creo es una presunción pero me parece que sería de esa manera toda vez que la cotización tiene una vigencia de 30 días si fue emitida el 27 de abril entonces la consideración básica sería esa y bueno con esa salvedad estaría yo a favor ¿fue emitida o se venció el 27 de abril? fue emitida bien ¿alguna otra consideración? y adelante perdón una precisión que se pasó comentar también en la justificación se hace referencia a que dentro del sistema Compranet se identificaron siete procedimientos relativos a estos servicios cuando en realidad fueron ocho nada más hacer la precisión en el último renglón de la página 5 de la justificación sería todo gracias podría hacer una aclaración sobre ese punto en realidad si son siete los casos de Compranet que se encontraron como se muestra en la pantalla de la captura de la búsqueda al poner la palabra o las siglas EMC que es el nombre de la corporación Compranet arroja un procedimiento que tiene esa misma sigla no se trata de un caso de almacenamiento como el que estamos analizando pero la pantalla dice que son ocho sin embargo los que son válidos son siete y aún andando más en el tema en la explicación que se da en la justificación solamente cuatro de esos siete son equiparables al caso que estamos tratando de autorizar la dictamina gracias adelante Luis si es tan gentil gracias en relación al mismo tema de la justificación efectivamente se considera que debe de complementarse pero además indicando como en el caso que sigue de la orden del día la fecha en que se fueron adquiriendo los equipos de esta marca incluso además de especificar cuáles son los que se van cuáles de ellos son los que se van a contratar para el mantenimiento especificar aquellos por qué motivo los demás no requieren ahorita el mantenimiento fundamentar un poco en ese sentido además de eso en el formato de requisición de bienes y servicios que nos fue remitido se menciona que el proveedor deberá entregar reportes de resultados obtenidos en forma mensual el cual deberá ser entregado a más tardar 15 días después de finalizado el periodo evaluado sin embargo en el anexo técnico no viene esta previsión por lo que ya dependiendo de lo que requiera el área técnica deberá ajustarse la requisición o incluirse estos entregables en el anexo técnico sería todo Carlos si muchas gracias esta es una duda y es por desconocimiento técnico nos comenta el ingeniero que son un soporte de 7x24 nada es que nos aclaras por favor en la página en el punto 3 descripción del nivel de soporte viene el soporte técnico telefónico el soporte en sitio y entre empresas de reemplazo ahí cada uno tiene cuatro subapartados que se refieren como diferentes tipos de de soporte 30 minutos 7x24 2 horas 7x24 3 horas en oreo laborable local supongo que son diferentes etapas dependiendo de la severidad del servicio que se necesite suena contradictorio pero supongo que es una cuestión de técnica que quería que nos explicara ¿no? Sí, de acuerdo efectivamente en lo que es el anexo técnico en el numeral 3 viene la parte de la descripción del nivel del soporte en este caso el inciso número 1 hace referencia cuando el soporte técnico este bueno que el soporte técnico o el línea de acuerdo al nivel de severidad deberá tener un tiempo de respuesta en este caso hace referencia que precisamente en este cuando sea la severidad sea la criticidad o la severidad número 1 o de nivel 1 se tendrá que atender en 30 minutos cuando mucho en una cobertura de 7x24 para una severidad de nivel o categoría número 2 será de 2 horas para el de 3 3 horas el de 4 8 horas y así sucesivamente ¿no? en la parte para el inciso 2 el soporte en sitio de acuerdo al nivel de severidad pues indica las horas en las que se tendrá que atender o el tiempo de respuesta básicamente de lo que sería el proveedor de servicios a eso se refiere este apartado en la parte de refacciones o entrega de piezas de reemplazo de acuerdo al nivel de severidad pues indica si es severidad 1 o si el daño digamos que tenga el equipo en su momento pues tendrá que atenderse en un plazo no mayor a 4 horas o en su caso de nivel 2 3 o 4 de acuerdo al que se indica en el anexo técnico a eso nos referimos nada más precisar entonces que es el tiempo de respuesta ¿no? para que quedó muy claro que los servicios son continuos las 24 horas toda la semana pero con tiempos de respuesta dependiendo la seguridad del servicio que se necesite gracias maestro muy buenos días tardes es en relación con ahondar coincidimos ahora en las razones por las cuales se solicita esta contratación ¿a qué nos referimos? si sugerimos señalar la fecha de compra de cada uno de los equipos toda vez que se advierte que y se menciona estadísticamente se tiende a incrementar esa probabilidad entonces si es una probabilidad que se incrementa pues si valdría la pena o si vale la pena hablar de en qué temporalidad fueron adquiridos los equipos por un lado una cuestión de forma es adquisición de un servicio pues es una cuestión de forma pero hablamos pues es contradictorio hablar de adquisición de servicios pero es una cuestión menor es una cuestión de forma pero no dejamos de observar efectivamente en la propia justificación esta es una duda que tenemos que nos gustaría escuchar cuál es la respuesta es decir hablamos de mantenimiento de año con año a los equipos a equipos con más de tres años eso es lo que lo que se entiende en determinado momento pues no sé si valdría la pena considerar los montos a erogar en función de la preferencia en determinados casos de adquirir nuevos equipos y cuál es la diferencia en costos es una duda que 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 tenemos la factibilidad en determinado momento es decir que conviene más mantener equipos de más de tres años o adquirir uno nuevo es una cuestión que no alcanzamos a a entender ¿no? Este en el caso particular de la de la investigación de mercado este la cotización no se indica a partir de cuándo de la inicia de la vigencia pero creo que eso se subsana con lo que ya habíamos este comentado básicamente son nuestros cuestionamientos porque ya se habló del ajuste de las de las fechas perdón decía yo que que después de haber escuchado todas las intervenciones de todos ustedes y en especial la intervención del ingeniero Santana considero que hay algunas el documento tiene algunas imprecisiones es decir no es puntual y creo que el comité no podría dar o caminar cuando tendríamos que condicionar propiamente la autorización de esto a que se hicieran todas esas precisiones lo cual pues someto a consideración de todos ustedes el que eventualmente el asunto sea retirado y se actualice como tantas ocasiones o tantos elementos se han advertido en el desarrollo del 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 asunto y lo cual pues someto a consideración de ustedes digo previo a la toma de esa decisión a mí me gustaría escuchar al director general de tecnologías de la información a efecto de saber cuáles son los tiempos que tenemos para este tema porque si estamos hablando de un tema que va a empezar el primero de junio yo no sé si estemos dentro de los plazos como para que pueda haber otra sesión de comité me gustaría que podamos ahondar en este tema sí gracias aquí la la importancia de disponer de este servicio de contratar este servicio es este es indispensable la la cobertura que se tiene se tendría pues básicamente ya sería de siete meses del año y bueno de acuerdo a la a la estadística o en la parte de la documentación que se incorpora precisamente en en esta propuesta es de que pues es indispensable ya contratar el servicio dado que si el día de mañana tenemos una falla pues tendremos una afectación en varios de los sistemas esto básicamente los sistemas de almacenamiento tienen una doble función aquí dentro del instituto uno precisamente como su nombre lo indica es la parte del almacenamiento pero también es parte del sistema del sistema de recuperación de desastres lo que se le denomina el DRP o Disaster Recovery Planning y esto nos permite como instituto que dado o en cierto momento que se presente algún problema o alguna falla dentro de las bases de datos o los propios sistemas de información pues se puedan restablecer de manera inmediata o rápida el no contar con este servicio pues nos ponen en un riesgo operativo así que si este solicitaría se haga esta reconsideración digamos en donde estaríamos atendiendo pues precisamente las imprecisiones que ya se han comentado pero si es digamos de manera urgente o es es algo que requiere precisamente el instituto para mantener la operación y tener una garantía en todo lo que es la integridad y la continuidad del negocio como comentaba que se refiere en el ámbito de tecnologías adelante sí muchas gracias bueno yo creo que digamos en cuanto a los comentarios que se han hecho acá yo creo que finalmente la cuestión de la fortalecer o aclarar los puntos ya comentados en la justificación quedaría en manos del área técnica pues no creo que tenga ningún problema en hacerlo en el caso de la cotización lo que contábamos pues tiene una vigencia y afortunadamente está cotizado en términos mensuales ahí si no le veo tampoco ningún detalle y en el nexo técnico finalmente pues es lo que respalda el contrato lo que digamos también se podría justificar yo sinceramente no vería porque tendríamos que volver a realizar el asunto en este comité si bueno obviamente le pedíamos a la técnica de la dirección de administración una vez que verificaran que todo bueno lo aquí solicitado se incorporó en los documentos esa sería mi opinión bien miren yo quisiera insistir en lo siguiente es cierto que y lo advertí de origen cuando mencioné que la explicación del ingeniero era evidente la importancia de toda esta infraestructura para todos los sistemas que tenemos en atención al exterior a los ciudadanos y al propio a los propios servidores públicos del INAI también también entiendo que es urgente sobre la base de que se pretende que este contrato comience a operar el primero de junio pero también quisiera insistir a todos ustedes de que son varias las imprecisiones que se señalan que se se marcan en el documento desde advertir que es para todo el año y resulta que no que es a partir de junio desde que está en precios y en dólares y si no tiene que ser va a imperar los precios los plazos etcétera lo cual de considerar todos los miembros del comité que se autorizaran los términos que hasta ahorita está sería autorizar condicionado condicionando a que todos esos ajustes se den entonces simplemente quisiera reiterarlo y someterlo ahora en términos de tiempo podemos evidentemente una vez que esto se actualizara convocar a una sesión extraordinaria del comité en las próximas 48 horas hábiles de tal manera que nos daría perfecto tiempo para contratarlo pero bueno lo someto a consideración de todos ustedes de nueva cuenta y si no hubiera algo distinto bueno pues no siquiera ampliar quería ampliar usted algo no Carlos yo creo que si bien hay algunas cuestiones que tiene que aclarar no son cuestiones que no se puedan resolver rápidamente por parte del área creo que son cuestiones de algún machete que se tomó por ejemplo en la parte de dólares y pesos pues se empieza a hacer un cambio de aclarar que son pesos para mí lo que yo hice pues es una cuestión también de aclarar en dos palabras a qué se refiere con esa parte técnica de apoyo creo que lo que nos reúne aquí es la excepcionalidad del caso para hacer la atención directa y creo que está justificado eso es lo que estamos aquí de fondo viendo en este asunto yo creo que si podríamos yo me lo dejaría aprobado condicionado o no sé si la otra opción es dejar de beta la sesión más tarde si están condiciones el ingeniero pero sí no creo que podamos dejarlo como a una a una sesión más adelante de esta misma semana y ya estamos a jueves adelante por favor si yo nada más hacer la la observación de que el nuestro documento manual de de funcionamiento de este cuerpo colegiado señala que no se autorizan casos condicionados y bueno pues finalmente pues cada quien será responsable en el sentido de su de su votación y recordarles que pues para una sesión extraordinaria requerimos 24 horas para de anticipación para convocarlos al momento que el área cuente con los documentos pues se convoque inmediatamente a otra sesión yo creo que lo podemos hacer con suficiente anticipación para para generarle para generar el acuerdo en este cuerpo colegiado y generarle un oficio de adjudicación a la empresa eso es cuanto gracias Alejandro por favor es en en ese sentido es simplemente advertir que efectivamente el manual menciona que no se podrán dar autorizaciones condicionadas entonces este es un elemento simplemente esto no es una opinión sino reiterar que efectivamente el manual habla de autorizaciones simple y llanamente no condicionadas como tal esa sería la observación gracias Alejandro Luis en el mismo sentido el comentario de que el manual de integración y funcionamiento de este comité se hace una previsión en ese sentido de que no se debe condicionar la aprobación Jonathan si digamos yo estoy de acuerdo que o se autoriza o no se autoriza no queda sujeto a ahora hay una cuestión el voto el sentido del voto se emite digamos en esta sesión y se materializa al momento de la firma del documento entonces yo no sé creo que podría ser una opción lo que comentaba Carlos que podíamos dejar abierta la sesión para efectos de ver los cambios y que se materializan los cambios y una vez que se hayan dado las condiciones poderlo votar es una alternativa otra alternativa es la sesión extraordinaria me queda claro que no hay autorizaciones condicionadas el tema es pero si hay un ajuste si se pueden hacer ajustes dentro de esta sesión y si no son de mayor relevancia se podrían atender y al momento de firmar el acuerdo verificar que se hayan hecho de lo contrario pues no habría firma de los de los miembros de este órgano colegiado iba a comentar algo bien señores pues está a consideración de ustedes si les parece bajo lo señalado por Jonathan lo pondríamos a votación cuánto tardarían en hacer el ajuste a los documentos 24 horas solamente el único que no tenemos control es la parte de la cotización de la cotización la cotización tiene un error en cuanto a la leyenda que está en dólares aunque todo está en pesos en sus condiciones generales ese error lo tendríamos que esperar que no lo cambiara el proveedor que eso estimo que cuando mucho sería el día de mañana si son dos ajustes la cotización el primero es de dólares a pesos y el segundo es los meses digamos aún cuando está calculado mensualmente que me parece correcto pues si refleja un periodo anual por 12 meses hay dos escenarios y también a lo mejor primero que nos diga la Secretaría Técnica si es viable dejar abierta la sesión o si no lo es la verdad es que lo desconozco dejar abierta la sesión 24 horas ya no pues yo preferiría que se convocara una a una a una extraordinaria y lo podemos generar para el lunes si bajo esa temporalidad o ese periodo de tiempo la extraordinaria se tiene que convocar con 24 horas entonces ya no habría una diferencia sustancial en esa situación pero no sé qué opinen los otros miembros del comité los asesores es una opinión en el caso de las sesiones extraordinarias es importante pareciera protocolario pero es importante hacerlo tiene que ser a solicitud del área requiriente es decir es una observación el área requiriente solicita se convoque a una sesión extraordinaria situación que obviamente la deciden los integrantes con voto dentro del comité esa era la la precisión y simplemente aclarar y dar lectura si me lo permite señor presidente a la parte del manual que refiere lo que habíamos ya comentado anteriormente en el punto número 8 de las sesiones del comité inciso J a la letra dice en ningún caso el comité podrá emitir su dictamen condicionado a que se cumplan determinados requisitos o a que se obtenga documentación que sustente o justifique esa contratación entonces este regresándome era nada más para precisarlo y poder dar lectura para su alcance concreto y en relación con la en caso de que así fuera la sesión si es importante que quede sentado en el acta que solicita el área requerente en caso de que se fuere digamos la ruta muchas gracias gracias Alejandro Carlos disculpa una duda pero que que pasaría en este momento se retira como tú dices lo retira el área esa era la propuesta sería la propuesta sí y perdón y puede solicitar inmediatamente el 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 la sesión extraordinaria sí incluso estamos previendo una sesión extraordinaria para el lunes para la revisión final de del documento de bases y lineamientos si ustedes terminan en un día, un día y medio lo podemos estar mandando el viernes antes del mediodía para sesionar el lunes el lunes por la tarde yo creo que es suficiente anticipación para adjudicarle a la empresa y que cause los efectos a partir del día primero del siguiente mes como se está revisando y sometiendo a la consideración de su cuerpo colegiado esta sesión del comité de cualquier manera la íbamos a convocar porque tenemos el compromiso como ustedes saben, de antes del 19 de presentar a los miembros del comité las bases y lineamientos en materia de adquisiciones entonces finalmente existe esa posibilidad perdón, adelante simplemente comentar en relación con la duda de si se puede dejar en sesión permanente no sería el término pero voy a dar lectura nuevamente a la misma parte del manual de integración dice lo siguiente el comité podrá decretar un receso en el desahogo de la sesión siempre y cuando el caso lo justifique estableciendo día, lugar y hora de su reanudación para lo cual el secretario técnico informará a los integrantes de tal situación el receso constará en el acta correspondiente es decir, existe la posibilidad de dictaminar un receso dentro de una sesión insisto, siempre que el caso lo justifique únicamente es advertirlo pues está a consideración de ustedes que el asunto se ha retirado y tratado en la próxima sesión del extraordinario del próximo lunes pero está suficientemente discutido entonces sería cuestión de que tomara el acuerdo se somete a la a la consideración de los miembros de este comité de adquisiciones arrendamientos y servicios se somete a la consideración de los miembros del comité de adquisiciones arrendamientos y servicios con derecho a voz y voto en retirar este caso y culminar al área a que lo presente en sesión extraordinaria a celebrarse el próximo lunes 18 de mayo se toma la votación para lo cual solicito a los vocales titulares al iniciado Jonathan Mendoza a favor de que se retire a efecto de realizar los ajustes y se convoque para una nueva sesión extraordinaria a la brevedad posible con el requerimiento del área para atender la necesidad que es imperante el iniciado Cristóbal Robles sí, a favor de que se retire en los mismos términos señalados por el licenciado Jonathan el licenciado Carlos Porfirio Mendiola sí, a juego de la propuesta el maestro Héctor Fernando Ortega Padilla aprobado en los términos que señaló el licenciado Jonathan entonces se retire el asunto y se presentará en la próxima sesión bien señores pues una vez agotado este punto pasamos al sexto tema del orden del día asunto del orden del día en el cual se presenta para dictaminación del comité de adquisiciones arrendamientos y servicios el caso de excepción al procedimiento de licitación pública por el de adjudicación directa para la contratación del soporte y mantenimiento para servidores marca Hewler-Packard del centro de procesamiento de datos con fundamento en los artículos 20 fracción 2 40 y 41 fracción 1 del reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del IFAI agradecería al secretario técnico redonde este planteamiento también sujeto a la exposición del señor director de tecnologías ingeniero Santana La fundamentación el planteamiento y la fundamentación legal el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene como mandato constitucional garantizar el ejercicio al derecho de acceso a la información pública gubernamental y a la protección de datos personales para llevar a cabo el mandato el Instituto cuenta con diversos sistemas como son el sistema Infomex el portal de obligaciones de transparencia entre otros para dar continuidad a la operación el centro de procesamiento de datos y garantizar la integridad confidencialidad disponibilidad de la información así como la aplicación institucional se requiere contratar el soporte y mantenimiento de los equipos de cómputo marca Wheeler Packard con la contratación del servicio que se somete a esta consideración se estará en condiciones de sostener la operación la calidad de servicio y la administración de los sistemas para garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información pública gubernamental y de protección de sus datos personales así como fortalecer los recursos de fiscalización de los órganos de control interno externo a las dependencias de entidades por lo anterior se presenta dictamen del comité de adquisiciones de arrendamientos y servicios el caso de excepción al procesamiento de licitación pública para la adjudicación directa para la contratación del soporte y mantenimiento para servidores marca Wheeler Packard del centro de procesamiento de datos con fundamento en los artículos 20 fracción segunda 40 y 41 fracción primera del reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del IFAI muy amable secretario técnico dice ingeniero Santana si es tan gentil de abordar el tema si gracias enseguida expondré en que consiste la contratación del soporte de mantenimiento para servidores marca Wheeler Packard del centro de procesamiento de datos en este caso de igual forma el centro de datos del instituto cuenta con diversos equipos entre ellos varios servidores marca Wheeler Packard que estos soportan de alguna forma el sistema Infomex el portal de obligaciones de transparencia la herramienta de comunicación con la administración pública federal el sistema persona el generador de avisos de privacidad el sistema de fraipodatos el sistema de índices de expedientes entre otros sistemas estos sistemas están orientados o están dirigidos a la ciudadanía a servidores públicos de todas las dependencias de entidades de la administración pública federal a otras instituciones para el salify digamos otros órganos de garantes de derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales a los demás sujetos obligados de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental así como a los titulares encargados responsables y sujetos obligados de la ley federal de protección de datos personales en posición de particulares y bien y para esto en la justificación se hace referencia a lo que es parte de la infraestructura en equipos de cómputo en equipos de respaldo de cintas esto es en la página número 3 y así como también en la página número 4 se hace referencia a algunos de los servidores que sean y bueno también se hace referencia a las fechas de adquisiciones de cada uno de estos también referidos en las licitaciones públicas que en su momento se realizaron y bien para esto también se está considerando que Hewlett Packard o la empresa Hewlett Packard México S.A. de RL de C.B. es la distribuidora y subsidiaria exclusiva en México de Hewlett Packard Company la cual le autoriza mediante contrato distribuida a vender y proporcionar servicios de soporte equipos así como los accesorios y repuestos fabricados y o exportados por Hewlett Packard Company y bueno esto se documenta y también se anexa el apostillado en la documentación que ya la tiene así como también para este caso los plazos y condiciones de prestación de servicio se está proponiendo se pone a consideración de este comité de que sea por la excepción a la licitación pública que se lleve a cabo la adjudicación directa de la contratación de este servicio pues dado de que la empresa Hewlett Packard México es la única subsidiaria que puede proporcionar este servicio tal como lo está solicitando el instituto y bien dentro de lo que serían los plazos y la cobertura se pone a consideración de que una vez que se apruebe la cobertura del servicio sea a partir del mes de junio y hasta el 31 de diciembre del presente año y dentro también dentro del resultado de la investigación del mercado se hizo una consulta al portal de Compranet y se obtuvieron los resultados que se muestran en la página 7 toda vez que para integrar la investigación del mercado se consultó la plataforma de Compranet y se ubicó únicamente información parcial equiparable con la presente contratación se procedió a consultar la información histórica con la que cuenta la Dirección General de Tecnologías de Información y se encontraron los antecedentes que se describen en las páginas 7 y 8 el monto estimado para la contratación de este servicio es de 262 mil 136 pesos y sería a través del proveedor Hewlett Packard México SDRL de CB y bueno también en lo que es el anexo técnico se indica el tipo de servicio que se estaría contratando esto es en el anexo técnico en la página número 2 se hace referencia a los equipos de cómputo a los servidores de los cuales se estaría requiriendo el servicio en la justificación se menciona o se precisa pues todos los equipos que han sido adquiridos y en el anexo técnico pues ya de manera muy precisa pues se indica que servidores serían los de los que se estaría contratando este servicio también los niveles de servicio a contratar serían en dos modalidades 7 por 24 tal como lo lo exponía hace un momento se tendría una cobertura a las 24 horas durante los 7 días de la semana y para otros equipos sería una cobertura de 5 por 8 esto es durante los 5 días hábiles de lunes a viernes con una cobertura de 8 horas a partir de las 9 de la mañana este sería un diferenciador con el caso anterior y aquí se indica para cada uno de los equipos cuál sería el soporte que se estaría requiriendo también de esto en específico se tiene referencia igual se estaría incorporando de cada uno de estos servicios qué sistemas serían los que se estarían soportando y qué es lo que buscamos digamos garantizar la continuidad de estos servidores pues con la disponibilidad de los servicios que se están requiriendo adicionalmente hago la aclaración que en el anexo A que es la parte de la propuesta o la cotización del proveedor se tiene una referencia de la fecha de impresión en algunos casos bueno es al pie de página digamos en la parte inferior izquierda se tiene una referencia de la fecha de de impresión del documento que no necesariamente es la fecha de cotización quiero hacer esa aclaración digamos sobre todo pues porque se tiene algún script ahí configurado dentro de de estos documentos y también es algo que no que está fuera del alcance de la Dirección General de Tecnología más que nada y sería cuantos me parece que es un caso similar en la primera parte en términos de la importancia de la transnultura que se da parte de la mantenimiento no hay duda de ello sin embargo pareciera las mismas consideraciones que es importante respecto a ciertas decisiones que hay que hacer en el documento y esta consideración de ustedes una observación ingeniero es que la cotización es válida al 14 del 03 de 2015 esa es la vigencia que trae la la cotización y como lo trae en el periodo de cobertura lo trae cerrado a partir del primero de mayo se tendría que ajustar el costo el costo de un mes ya no serían los 262 mil 136 punto 36 que viene la cotización y lo cual ustedes lo reflejan en sus documentos sino que ya tendría que ajustarse a partir del del inicio del sexto mes básicamente eso y bueno que la y que la cotización no trae no trae firma es similar al asunto anterior que en la justificación se incluya porque no se considera necesario contratar el mantenimiento de los equipos que no que no se incluyen en la cotización además de eso igual en el formato de requisición se prevé un reporte de resultados obtenidos de forma mensual entregables que no vienen en el anexo técnico ya sería para verificar si es necesario para que se adecue el anexo técnico o bien que se haga el ajuste a la requisición y por lo demás es la misma observación de que las cotizaciones vienen desde primero de mayo y tendría que realizarse el ajuste como en el caso anterior Bueno pues pareciera que es una circunstancia similar al caso anterior y la propuesta sería la misma retirarlo y presentarlo nuevamente en nuestra sesión del próximo extraordinaria del próximo lunes lo cual está a consideración de los miembros del comité Se propone el siguiente acuerdo los miembros del comité de adquisiciones de alimentos y servicios con derecho a voz y voto por una dignidad de acuerdo no dar por autorizado el caso y se comina retirar retirar el caso y se comina el área hacer los ajustes Los miembros del comité de adquisiciones de arrendamientos y servicios con derecho a voz y voto aprueban por unanimidad retirar el caso y culminar el área hacer el replanteamiento correspondiente en una próxima sesión extraordinaria no entiendo como algo entendido pero sugiero que se tome la votación protocolariamente efectos estoy presentando el acuerdo y paso a hacer la votación correspondiente nuestro vocal titular director general de verificación iniciado Jonathan Mendoza actuando en consecuencia del asunto anterior serían los mismos términos nada más sí quiero hacer una aclaración que dentro de la justificación de un punto haya comentarios en mi punto de vista eso no refiere en todos los casos no hablo de estos dos pero hablo de casos subsecuentes que se pudieran dar que se tenga que retirar el punto o sea yo en específico estoy ahorita votando de esa manera porque me parece que la cotización los ajustes a las cotizaciones son indispensables para la aprobación del punto pero me parece que también el sentido de estas sesiones es que si hay comentarios adicionales para fortalecer un tema de justificación o de alguna otra documentación eso no es óbice para que se pueda aprobar un punto me parece que lo de la cotización sí merece la pena que realice el ajuste para que quede sólido pero bueno ponerlo a su consideración yo sé que era para el voto pero sí me parece muy afortunada la observación de Jonathan porque en efecto porque eso sería tanto como que cualquier comentario de algún miembro a un asunto implicara que forzosamente se tuviera que retirar no yo creo que no es el caso bien lo observa Jonathan en este caso desafortunadamente fueron cuestiones que en la propia cotización habrá que precisar y que no podríamos autorizarlo condicionado a eso lo cual pues nos lleva a esta definición de retirarlos pero en efecto comparto y con otro pequeño comentario aclarar que también en lo personal considero que en ambos casos se actualiza el supuesto de excepción del artículo 41 fracción primera que es lo que en el fondo el asunto se vota me parecería que con el ajuste a las cotizaciones sería en mi punto de vista suficiente como para estar en posibilidad de aprobar los puntos totalmente de acuerdo con el comentario adicional de Jonathan continúe por favor secretario el director general de promoción y vinculación con nuestra sociedad el licenciado Cristóbal Robles si gracias a favor de la propuesta con la finalidad de que se actualice la cotización y se hagan los ajustes sugeridos a la justificación y al anexo técnico nuestro vocal titular director general de coordinación y vigilancia de la administración pública federal licenciado Carlos Porfirio Mendiola si a favor de la propuesta queda autorizado retirar el asunto señor muchas gracias muy bien pues no habiendo otro asunto que tratar solo me resta agradecer a todos ustedes la presencia el día de hoy anticipándoles que nos veremos el próximo lunes precisamente para agotar estos temas y otros más que están pendientes así que muchas gracias a todos buena tarde gracias gracias Gracias.